Y aunque me vaya por mucho tiempo, tú a mí me entiendes Y si regreso es que sé muy bien que tú a mí me quieres Baby, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver, soñando con verte otra vez Y baby, baby, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver, soñando con verte otra vez Y baby, no sé por qué quiero cambiar tu rutina Llevarte para club, bailarte en una esquina Mi suplemento, tú eres mi vitamina Me gusta tu actitud y hasta cómo camina Y es que me descontrola, con sus labios matando las horas Si me voy no sé ahora, porque regreso y el trato es de diosas Y aunque me vaya por mucho tiempo, tú a mí me entiendes Y si regreso es que sé muy bien que tú a mí me quieres Baby, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver, soñando con verte otra vez Mi bebé, bebé, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver, soñando con verte otra vez Mi bebé Ahora tengo el mundo al revés, de patas arriba, ma' Y es que la gente habla tanto, pero no dice na' Y es que nadie me va a entender, como tú lo haces, ma' Nos vamos al mar, hace cuento Ven y te cuento, es el momento, movimiento violento Báilame lento, báilame lento Ven y te cuento, es el momento, so Báilame lento Cuando apague la luz, espero que me sueñes como yo te sueño Eso mami, ponme ganas y yo te pongo empeño Apaga la luz, pero prendamos el leño Apaga la luz, como yo te sueño Apaga la luz, apaga la luz, pero prendamos el leño Yo te pongo empeño Y aunque me vaya por mucho tiempo, tú a mí me entiendes Y si regreso es que sé muy bien, que tú a mí me quieres Bebé, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver, soñando con verte otra vez Mi bebé Bebé, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver, soñando con verte otra vez Mi bebé Tropical Minds, baby Otro universo Y el exclusive L-A-L-O Saxo Vomitando flow Otro universo, baby Estoy doyendo con verte otra vez 해를 organizado en la tierra ¡Hasta la creativity, jak tú a mí me destruyendo! Av weren't, MD, mutando a ti, jak tú a mí me destruyendo róngę Suscríbete Altyaz Subtitulou Un ilegal Notep